Se presentará nuevo proyecto pidiendo el aborto legal en Argentina. En una plenaria que reunió a organizaciones de todo el país, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, estableció un nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que será presentado en el mes de abril en el Congreso. La campaña siguió trabajando tras la negativa en la Cámara Alta en agosto del año pasado. El proyecto todavía no fue publicado. Las integrantes de la Comisión Redactora ultimarán los detalles en los próximos días. Es la octava iniciativa que presenta la organización del Pañuelo Verde e incorpora algunas modificaciones con respecto a las del año pasado. Escuchamos la palabra de Paula Cortés, integrante de la organización La Hoguera de la Ciudad de Ushuaia, quienes participaron en esta plenaria. Por octava vez, sí, la verdad que estamos felices de haber llegado a un acuerdo para la presentación de este proyecto. Fueron dos días súper intensos. El primer día se habló del proyecto, se consensuaron los artículos que se iban a presentar y el segundo día fueron más en relación a las estrategias que se van a utilizar durante todo el año. Creemos que la fuerza del movimiento de mujeres, representado este año en el 8M y el año pasado durante toda la marea verde, en un año tan conflictivo en relación a las elecciones. Creemos que es positivo y que va a ayudar a que, bueno, los candidatos y candidatas puedan realmente ver cuál es el deseo de las mujeres en la calle. Lo que se necesita para la presentación es la cantidad de firmas. Se intenta llegar a las 72 firmas que se presentó el año pasado. Informe, informe. Sandra Hoyos, referente de la Universidad Nacional de General San Miento, también nos brinda su opinión sobre este tema. Bueno, en principio, que sí que este fin de semana fue la plenaria nacional, fue una plenaria extraordinaria donde nos dedicamos a debatir nuestro proyecto de ley como lo hacemos en las últimas presentaciones. Lo que hacemos es acordar, digamos, el proyecto de ley que vamos a presentar como lo hicimos durante ocho veces que va a ser este año. Y la verdad es que todas las veces que lo hemos presentado en el Congreso, juntando las firmas que son el aval de diputados y senadores, nunca, digamos, tuvimos el panorama a nuestro favor. Entonces, creemos que es una posición, digamos, que es necesaria, digamos, visibilizarla porque no nos olvidemos que estamos en un contexto de eleccionarios donde, bueno, todo vale. Nosotras sí tenemos en claro que hoy hablar de aborto va a ser un tema, digamos, para incluir en las plataformas quienes, digamos, quieren ser reconocidos por ese tema. Antes, digamos, los candidatos no corrían, digamos, de quedarse en el... O que sean asociados al aborto, digamos, que era como un piantabotos hablar de aborto. Hoy, por un lado, no sé si es tan positivo, pero por ahí hace que el tema se hable, donde se ponga en agenda. Nosotras, digamos, por nuestro lado, como campaña nacional por el derecho al aborto, lo va a ser gratuito, no vamos a dejar nuestra agenda. Nuestra agenda la imponemos, de hecho, el año pasado, cuando se empezó a debatir nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no estaba previsto, digamos, no estaba previsto ni políticamente por ese gobierno. Y fue, digamos, de alguna manera intentado... Intentó utilizar, digamos, nuestra lucha. Y, sin embargo, nos sucedió todo lo que sucedió durante el año. Y hoy, digamos, estamos ahí siendo partícipes del gran crecimiento del feminismo, donde una de las principales banderas es nuestro color verde, es el pañuelo verde, digamos, una de las grandes reivindicaciones del feminismo. El Hilo Violeta. Noticias con perspectiva de género.